...el jurado en alguna edición de estos premios. Se entregaron el pasado 13 de septiembre en el Museo del Prado. Siempre es un momento muy bonito y muy entrañable. Y este año los premios han recaído en... Premio Sub-41 para Gonzalo Madrid, que tenemos ahí. Premio de la Victoria Profesional para Sofía Rodríguez Saúl. Y el premio a la trayectoria publicitaria de una marca fue para Mercedes-Benz. Hemos visto de contar con varios representantes de Mercedes-Benz. Así que por favor voy a pedir que me acompañen en el escenario. Benito Jiménez, director de marketing y producto. E Inés Müller, Elena Steiner y Antonia Belenguer, del equipo de marketing, comunicación y publicidad. Y mientras ellos suben, vemos un vídeo que hace un recorrido por algunas de las mejores campañas que ha hecho Mercedes-Benz. ¿Por qué te has comprado Mercedes? ¿Comprado Mercedes? Pues a uno no le he ganado Mercedes. ¿Pero qué estás loco? Que somos un grupo ahí. Yo no necesito tener un casaflón ni un Mercedes en la puerta. No te puedo dar lo que te necesites. ¿Has dicho Mercedes? No te puedo dar lo que te necesites. No te puedo dar lo que te necesites. Muchas gracias a la Asociación Espacial de Nunciantes, a los organizadores, patrocinadores y muy especialmente al Club de Jurados que nos reconoce el premio a la trayectoria publicitaria de Mercedes-Benz. Una trayectoria que es el resultado del trabajo de día a día, haciendo aportaciones nuevas, ofreciendo condiciones y promociones específicas a nuestros clientes con el objetivo y nuestra ambición de que cada vez más y más personas se acerquen a Mercedes-Benz, nos conozcan y si así lo deciden puedan elegirnos frente a otras propuestas, sin olvidarnos nunca de todos aquellos que ya nos eligieron y que están siempre presentes. Este premio que hoy celebramos nunca hubiera sido posible sin el trabajo en equipo de Mercedes-Benz y de nuestras agencias de publicidad y de medios, agencias para las cuales queremos hacer un reconocimiento especial a su labor en todos estos últimos años y que son Contrapunto, PNDO, Pixel and Pixel, RMG, nuestra agencia de medios, Coel Publicis Media y los últimos que han llegado a publicis en él. Y como detrás de todas estas agencias hay personas, quisiéramos hacer una mención especial a algunos de ellos con los que hemos trabajado todos estos años, que son David Coral, Paco Rivera, Carlos Jorge, Corazán López, María Garantao, Sofía, León, G, de Saborgen, del contrapunto B de León, también a Víctor Coelho y Adela León, de Pixel and Pixel, a Cristina Rey, Juan Antonio Ortiz, Maica Castillo, Igema Barrios, de Fuen, a José Luis, Juan Duyas y Clara Pérez, de RMG, y por supuesto, a Sadio Bajábal, Tomás Olavarri, y Pano Bajábal. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.